Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete! 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 Hay un millón mateado con la ticha y vamos a... La ticha como la niño, la ticha como la apprentice. La ticha como la ticha. La ticha como la ticha. Pero ticha, ella no va a la ticha, pero tía ticha. Ya no te vas poniendo a uno, a dos, a dos, a dos. ¿Listo? Sí. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Están tratando de estapar ¿Te traigo unas galletitas? Voy a ir a traerlas, pues ya ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? ¿Vas a comer las galletas? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando, hijo? ¿Por qué? Dígame Ya, ahorita, ahorita Muy bien Ahí van llegando Y normalmente cuando toquen el escenario Ahí donde el público empieza a aplaudir ¿Listo? Ahí Eso Acabamos de llegar Por Pro Estaban haciendo un espectáculo Y pues acaban de llegar Para todos ustedes Como les decía La contratación no fue sencilla Fueron más de dos Seguimos tratando De localizar al manager Logramos concretar Y hoy Llega nuestra Gran presentación Antes del show Por favor Que se va a dar Nuestra Quiero que sea En el final de hoy Y cuando tú Quienes que me den Luz verde Me confirma DJ Y los papis Si me están grabando Pueden aplaudir No Papis Se llama Luz verde Cuando digas Palabras Tú te creas Que parar Yo te muero Solo un poco Tendrás que retirar Yo lo puedo decir De cualquier momento Debes estar Moviendo los vecinos Moviéndolos, vecinos Siempre tan ronda Bienvenidos Con tu cara Vamos Cuidado bien De tu equilibrio Cuanto bares De tu amor Ya se interpucido Cuanto todo Despertar Wow Chau 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 En cualquier momento, puedes estar muy atento Pantarás siempre tan contento Y prepárate ya Porque yo soy un poco Que te llegue a ganar Felicito todo el mundo Moviendo a la cintura, vamos, vamos Moviendo a la cintura Porque yo soy un poco Que te llegue a ganar Que te llegue a ganar Que te llegue a ganar Que te llegue a congelar Felicito todo el mundo Moviendo a la cintura Moviendo a la cintura Moviendo a la cintura Moviendo a la cintura Puso, puso Eso Bueno, y que tal Si ese aplauso me ha acompañado de Richie, Teddy Pataleta de los papitos contentos A ver, que se sienta, a ver la vibra Aplausos a los artistas De la vida de hoy Espectacular, muy bien Y ahora empezamos El descenso de nuestros artistas Muy bien Ok, antes de que me la bajen Pusche, teacher, por favor Venga, yo me impuesto algo en el protocolo Díganos ahí para la fotografía Por favor, en primera plana, por favor Aquí es donde los papitos Se pueden descuadrar un poquitito Para que tomen la foto, por favor Listo, mirando para la foto acá ¿Listo? ¿Y quién me va a tomar la foto? Aquí llegó el primer fotógrafo Seleccionado al día de hoy Mirando ¡Uy! Mirando aquí las cámaras Mirando la cámara A la una Mirando la cámara A las dos Mira para aquí Mira, mira la cámara A la una A las dos Y a las tres ¡Foto! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Bravo! Regresamos a nuestros puestos rápidamente Mientras nuestros artistas van descendiendo de tarima Mira, me encanta Vamos a ir y tomar una de tarima ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! Ahí están los managers recibiendo a los artistas Muy bien No, ya también viajaron a los hombres Vamos a entrar ya a los managers Para recibir a los artistas ¡Bravo! Papi Hola Mi amor Uy, papi Bailaste muy bien Mi amor Me felicito ¡Me felicito! ¡Marco! ¡Una tira! Una tira ¡Una tira! ¡Una tira! ¡Una tira! ¡Marteo! ¡No! ¡Una tira! ¡Una tira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!